Y continuamos con más información en Mundo Cristiano y ahora me encuentro acompañada del cantante español Marcos Vidal. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, un gusto, un saludo para todos. Y bueno, Marcos Vidal está lanzando su libro El Arca. Marcos, ¿cómo nació este proyecto? Pues retomando viejas historias y tratando de llevarlas para los niños, que al final son el presente y el futuro. Y son también un sector que a lo mejor está un poquito escaso de material, olvidado, y es importante hacerles llegar el mensaje del Evangelio también a ellos. Esto también nació, me ha contado usted, detrás de cámaras por medio de una producción musical que usted había hecho. Sí, 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 es el retomar una producción musical que allá por el 2000, en 1999, en 1899 hicimos, y que contaba la historia de lo que sucedió dentro del arca, la convivencia de los animales durante todos esos días y cómo fue esa aventura. Entonces, el libro es puesto por escrito y en dibujos, lo que aquella producción traía, que después también lo hicimos en teatro, en musical, en Puerto Rico, en Costa Rica, en España y en algunos lugares más. Y ahora, pues, a través de Tindel, pues para, en formato de libro, para los niños. Marcos, ¿qué es ese interés usted ahora hacia la niñez? Porque muchas personas que lo están viendo, pues lo conocemos como el cantante de canciones famosas, como cara a cara, pero uno diría, y ahora está escribiendo libros para niños. ¿Qué es este gran paso que está dando? No, la verdad yo no lo considero un cambio, porque, bueno, como digo, era algo que ya estaba ahí hacía tiempo, y para mí, como pastor, los niños... Bueno, me estaba preguntando alguien hace un momento, ¿no? Yo preguntaría qué importancia tenían los niños en el ministerio de Jesús, y Jesús realmente fue alguien que... Él, en un tiempo en que los niños casi eran como de segunda categoría, Él dijo que el reino de los cielos era de ellos, ¿no? Y no permitió que nadie impidiera a los niños que vinieran a él. Y también se nos dice que los niños la entendían, ¿no? Entonces yo creo que es importante que nos centremos también en los niños, y especialmente en ellos, ¿no? Que el mensaje llegue a ellos. Para mí eso siempre ha sido importante. Yo valoro mucho a las personas en general, pero los niños para mí siempre han tenido... Siempre me han gustado. Con base a su experiencia, ¿cómo cree usted que las iglesias puedan mejorar el trato hacia la niñez, y que se vean atraídos hacia la palabra de Dios? Yo creo que como pastores, las iglesias tenemos que invertir en... A veces invertimos mucho en programas para adultos, y como si la escuela dominical fuese algo que hay que tener, hay que entretener a los niños, yo creo que no, yo creo que hay que explorar formas nuevas y actuales, porque los niños hoy aprenden de una manera diferente, son más rápidos, tienen muchos más medios que los que teníamos nosotros de aprendizaje, y captar su atención no es tan fácil. Entonces creo que hay que cambiar metodologías y traerles la palabra, y sembrarla en sus corazones, que son corazones vírgenes en todos los sentidos. Y es un esfuerzo que debemos hacer, así les he hecho. ¿Cómo ha sido el impacto de todo este proyecto, el Arca, desde la producción musical? Pues yo creo que toda una generación que escuchó la música del Arca, me habla de esto, de cómo para ellos fue parte de su música, como niños. Entonces creo que el impacto ha sido positivo y bueno, y de hecho gente que ha estado preguntando siempre, oye, ¿cuándo algo más para los niños? ¿Cuándo viene algo? Necesitamos material para los niños, ¿no? También muchas iglesias pidiendo las pistas de la producción, o el contacto para poder presentarlo en sus iglesias, hacer algo con los niños. Entonces siempre he visto una necesidad y el impacto ha sido bueno. ¿Y en qué otros proyectos está trabajando usted? Bueno, nunca, como músico uno nunca deja de explorar y de componer, y en mi caso pues igual, lo que pasa es que también el trabajo pastoral me tiene muy absorbido en la iglesia, pero nunca dejó de trabajar y componer en canciones que son nuevas, algunas inéditas, y en este momento pues he estado subiendo algunas a las redes, todavía no grabando un CD completo, pero bueno, llegará también. Marcos, quería aprovechar ya para finalizar la entrevista, ya que usted es pastor, su perspectiva de cómo está la iglesia en España y en Europa. Pues, está en un momento en que la sociedad nos está retando mucho, porque vivimos una época en que la sociedad comienza, bueno, ya lleva tiempo, ¿no?, dando pasos de gran alejamiento, cada vez más alejamiento del concepto de Dios, sobre todo en Europa, cada vez más secularizada y cada vez más lejos de lo que es el modelo bíblico. Y cuestionando y hasta persiguiendo y prohibiendo todo aquello que tiene que ver con el Evangelio, por considerarlo anticuado o por considerarlo opresor hacia la gente, o que coarta libertades. Entonces, es un momento de... La iglesia vive un momento en que tiene que sacudirse el letargo, el sueño, y ser valiente para proclamar el Evangelio, porque el Evangelio es y será cada vez más un mensaje controversial en nuestra sociedad, y cada vez seremos... Creo que cada vez será más complicado, más difícil, o requerirá más valor predicar el Evangelio puro. La tentación será adaptarlo al mundo, y creo que la iglesia tiene que despertar mucho y no cambiar el mensaje, sino anunciarlo como es. Perfecto. Y regresando al Arca, ¿cómo pueden las personas obtener, adquirir este libro? En las librerías cristianas, se está presentando aquí en Expolita ahora, y ahora es el lanzamiento, ¿no? Entonces, yo creo que las librerías van a estar en todas las librerías cristianas. Perfecto. Muchas gracias, Marcos. A ustedes, Dios los bendiga mucho. Saludo para todos. Muy amable. Y bueno, usted continúe con más de la programación de Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.